Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Pedro Rosas, soy el bajista de Álvaro López y Rescue One y vamos a hacer el tutorial de la canción Gracias. Vamos a tocarla completa y después vamos a explicar parte por parte cuáles son los patrones que se ocuparon para poder hacer esta canción. Que a todo esto la grabó el gran maestro John Peña. Y vamos a explicar detalles, ¿no? Detalles de la canción. No está tan difícil, pero sí hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Así que vamos a tocar Gracias, espero que les guste y ahí vamos a explicar todo lo que viene después. Hoy desperté con ganas de cantar y agradecerte por lo mucho que me das, por traer luz a mi oscuridad, Por hacerme tan feliz, hoy te canto a ti Ya ni recuerdo mi soledad, los días grises ya quedaron tiempo atrás Te diste una razón para vivir, por hacerme tan feliz Hoy te canto a ti, te canto a ti Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Desde el fondo, de mi corazón Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo, el cielo, con esta canción Hay tanto que quisiera decir, no alcanzaría mil canciones escribir Por eso intento devolverte hoy, con mi voz y esta canción Gracias yo te doy, te canto a ti Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Este fondo, de mi corazón Gracias te doy, con todo mi amor te canto hoy Busco el cielo, con esta canción Go, ooooh! Música Quiero agradecerte y poner su canto hoy Yo quiero agradecerte con todo mi amor Desde el mundo de mi corazón Quiero agradecerte y poner su canto hoy Yo quiero agradecerte con todo mi amor Yo te canto como una oración Yo busco el cielo en esta canción Este es el tema Gracias Este tema lo grabó un señor, un bajista reconocido mundialmente Se llama John Peña, un super músico Y bueno, el señor me dio el privilegio de poder participar con la talla de sus músicos Como Celá Alvaro, John, Michael Landau Un montón de músicos que pusieron todo su conocimiento y su experiencia en este disco Quiero explicar un poco la forma en la que el maestro John tocó este tema El tema es complicado porque es tocar todo el rato Nunca para de tocar Solamente en algunos cortes el bajo se detiene Pero normalmente está siempre tocando Pero él hizo unos patterns Hizo unas formas y las fue repitiendo Para que el tema fuera más coherente Porque tampoco podría ser una improvisación eterna Hasta que termine el coro Sino que él hizo distintos patrones Y los fue colocando en la canción Y fue agregando un pequeño sadorno entre medio Pero el tema tiene patrones Por ejemplo, el primer patrón del intro Es así Ese es el primer patrón Es un patrón que está en Mi La canción está en Mi Entonces empezamos en Re Re Do sostenido y Mi En esa nota se va a mover Ya Después Sol Sol sostenido y La Y después La, Si, Re y Mi Van a ser las notas Y volvemos a la nota octava de Mi Que se irá el A Empezamos en La Voy a hacerlo lento Ese sería el patrón del verso Ok Hay unos cortes para entrar al verso Que serían Re La Sol Y Si Ya Entonces vamos a hacer una parte de eso Para entrar al verso De la intro Ya Sería La Re Sol Nueve Si Esas serían las notas del corte Ok Este Hay un detalle Yo creo que esto con práctica no es difícil Lo que sí hay que practicarlo mucho para Por el tiempo Este A lo mejor no es tan difícil hacer esto Ya Pero este Puede que nos salga un poco a destiempo Ya La idea es que Esta canción tiene un clip bien cuadradito La batería va haciendo un groove Bien Este Bien hecho No va metiendo mucho Ni tambor ni nada Sino que va haciendo Bombo caja high Entonces nosotros tenemos que también ser ordenados Y tener un buen tiempo para tocar este tema Creo que eso es lo que más complica Más que saber Este Más que tener un poco de habilidad Hay que tener un buen tiempo para tocar el tema Porque está bastante complicado el 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 Un poquito rápido Igual Ya Pero con práctica Sale Este Hay otra cosa Que me gustaría decirles Respecto a estos temas Así Funk Que De repente No No hacer sonar todas las notas Hacer esto A lo mejor también meter unas notas fantasmas Ghost notes A lo mejor que no suenen todas tan marcadas Pero si que se entiende Estas notas No es necesario presionarlas tanto Si tienen altura Pero no es esta La nota De lleno ¿No? Entonces En este tipo de canciones En el funk Se ocupa mucho eso Entonces Ojo con eso Practiquen El El patrón Pero también apliquenle estas notas Para que sea como un color diferente ¿Ok? Verso En el verso Hacemos otro tipo de patrón Muy parecido Es como un cromático De Mi ¿No? Son puros semitonos De DDo sostenido hasta Mi Entonces Sería así ¿Ya? Ese se hace en Mi Y se hace en Rue La nota La nota que queda La octava abajo Es un poco Un contratiempo Que hace la batería ¿Ya? Eso lo marcamos nosotros ¿Ok? Eso es El rey El verso es Mi y Re ¿Ya? Con unos pequeños cortes Este Que serían La y Si ¿Ya? Lo voy a tocar ¿Ya? La y Si Mi Eso sería para volver a repetir ¿Ok? Este En el En el En el segundo verso Hay un pequeño adorno Que hace El maestro John Peña Que lo acompañó Que lo acompañó La guitarra ¿Ya? Él yo creo que Él lo hizo Este Lo hizo como para hacer Una variación Y la guitarra también Cuando grabó Se apoyó en ese pequeño adorno Que sería Este No es tan difícil Digamos ¿Ya? ¿Ya? Este Es Es Del escalavicio Lidia De Re ¿Ya? 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 Pero es solamente Un adorno ¿No? Digamos Los patrones normales Son los que recién Les acabo de mostrar Que son los que se van repitiendo Ustedes pueden hacer adornos Entre medio Pero siempre siguiendo Los patrones Creo que eso es lo indicado ¿No? Tampoco es una ley Pero si es indicado Porque Se hace más ordenada La canción En esta canción en sí El bajo Tiene mucha participación Pero hay que tener cuidado Tampoco De no rellenar Y excederse en eso Para darle lugar A otros instrumentos También Que van Que van Tocando por nosotros ¿Ok? El coro El coro Es otro patrón diferente ¿Ya? Estamos en mí Todavía siempre Sería Fa 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 Mi Re Fa 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 Esas serían las notas que van en el coro Y el patrón Sería también cromático Desde do sostenido hasta mi Esa pasadita es la La sostenida Si Y mi Octava de abajo Y esta es al revés Va para abajo Es descendente Y sería la La bemol Y sol Y después mi la Y eso se repite ¿Ya? Este En Re Cuando vamos a Re Hacemos lo mismo Solamente se corren dos semitonos ¿Ya? Pero ahí ya no podemos marcar al aire Sino que marcamos la nota Este En Re de arriba ¿Ya? Después Fa Sostenido y Fa ¿Ya? Este Luego vienen Este Unos Unos cortes Que sería el puente ¿Ya? En donde primero Hay unos Unos golpes que están marcados Que son obligados Que todos marcan ¿Ya? Y En la primera vuelta Nosotros tenemos un poquito más de libertad ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo cuando hace ¿Ya? Pan Tan Paratara Tan 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 ¿Ya? En esa parte Nosotros en la primera huesta tenemos un poquito más de libertad Entonces marcamos los obligados Pero también podemos meter cositas entre medio Vamos Tres Cuatro ¿Ya? En esa parte podemos meter cosas Luego Este Bueno la nota sería La Si Y Desde Re a mi cromático ¿Ya? Luego se repite La Si Sería Re Si La Si Este Re Cromático hacia arriba de mi de nuevo ¿Ya? Y en la segunda parte Solamente marcamos los golpes Porque es Ahí va un solo de batería entre medio Entonces nosotros tenemos que solamente marcar los golpes Un solo de bajo F F Paratel Fa 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 sol, la, si, si, ya, vamos a hacerlo todo, ya, luego de ese pequeño acorde viene el solo de brass, donde los bronces hacen un pequeño solo, y ahí vamos acompañando con el patrón de la intro, ¿se acuerdan?, con la diferencia que subimos un tono, y después de eso hacemos dos veces, y ahí viene un pequeño acorde que hace la batería, que es cromático hacia abajo, para llegar a mí, ¿ya?, y luego seguimos con el patrón del coro, ahí viene el coro, vamos a hacer esa parte para que quede un poquito más claro, subimos, coro, ¿ya?, luego viene lo mismo que se tocó en todas las veces en el coro, con la diferencia que este coro, como el último, tiene una parte de, si se podría llamar así, para ir al fin, ¿no?, esta parte, son las notas son, este, la, si, do, y re, y luego se vuelve a repetir, si, do, re, y vamos a la intro nuevamente, patrón uno. final cromático, ¿ya?, terminamos todos juntos, son obligados, todo eso vuelve, este, creo que eso es lo más importante de la canción, ¿ya?, este, hay adornos, ¿ya?, que puso el maestro John Peña, pero ustedes también pueden poner los suyos, ¿ya?, lo único que les recalco, este, que el tema ya es bastante, el bajo es bastante, este, protagonista, entonces intenten hacer lo justo y necesario, ¿ya?, para que no se vuelva, este, para que se entienda, ¿no?, de repente es bueno dejar silencio, de repente es bueno, este, dejar el, el lugar para que otro instrumento haga algo, ¿ya?, en estos temas, como le digo, el bajo es bastante protagonista, pero tenemos que ser igual, eh, conscientes de que es una banda, ¿no?, y además va cantando, o sea, no es un instrumental, entonces esas son las cosas que creo que hay que tener en cuenta para tocar este tema, espero que les sirva esto, este, son los patrones principales, ¿no?, ustedes después pueden colocarle lo que ustedes sientan o lo que el señor les entrega, pero eso creo que es lo más importante de este tema, gracias, un, un temazo, ustedes vieron John Peña como tocó, este, y bueno, eso sería, espero que les, que les sirva, ¿ah?, y cualquier cosa estamos en la página de Rescue 1 oficial en Facebook, un abrazo.